¿por qué ahora sube resúmenes de pelis? esa es una muy buena pregunta, varias personas me estuvieron comentando eso en redes sociales en realidad solamente he hecho tres resúmenes de películas y yo en algún video dije que me cagaban los resúmenes de películas que creían que hacía más daño que bien pero voy a ser muy honesto con ustedes chicos la verdad es que tanta gente me lo ha pedido tantos suscriptores me pidieron wey, hay resúmenes de películas muchas veces hay películas a las que no podemos tener acceso o no encontramos en ninguna página por favor haz los resúmenes preferimos que todos los resúmenes a irnos con otro wey que bebe mate y es argentino o uruguayo o un tipo raro me convencieron tanto y al final cuando subí el primer resumen tuvo tan buena acogida que fue el de Jupiter Creeper Reborn que dije ¿saben qué? esta mierda no me gusta pero la voy a hacer por los suscriptores y veo que mucha gente le gusta, mucha gente nueva llega, así que lo mantuve así que como dirían en Hellraiser brother decidí unirme al team de los resúmenes de vez en cuando he decidido vivir con ese peso en mi vida la tristeza el dolor de lo que tanto odiaba, un sufrimiento pleno, Carmelo has decidido vivir bajo la configuración de lamento. Carmelo Rifado aceptando su destino como un grande es lo que hay brother, ¿qué quieren que sigan? Ya les dije que en este canal yo siempre voy a hablar de temas que me gustan o de temas que a ustedes les interesan, así que a veces tengo que hacer sacrificios. Me han hecho hablar de SCPs, me han hecho hablar de creepypastas, que no soy tan fan pero lo hago por ustedes me han hecho hablar de Warhammer, que tampoco soy tan fan pero lo hago por ustedes y pues ahora he hecho resúmenes. Además creo que lo que más me convenció de hacer los resúmenes además de que tenía buenas vistas era que mucha gente me ha dicho algo que yo he sufrido y creo que y creo que tiene mucha razón a veces las películas tardan en llegar a ciertos lugares o no siempre las podemos ver de ciertas páginas chafas, ya saben a lo que me refiero y tú te mueres por verlas, entonces yo por eso les estuve haciendo encuestas en diferentes redes sociales, ¿qué pedo? ¿qué opinan del spoiler? ¿les caga el spoiler? ¿les molesta el spoiler? y para mi sorpresa en la mayoría de las encuestas que hice, más del 70% decían que no les importaba el spoiler entonces al final dije bueno, mucha gente no puede tener acceso a las películas yo he sentido eso, se siente de la verga y quieres que te la cuenten y qué mejor que ir a tu canal favorito y toparte ahí más o menos de qué va el rollo entonces por eso al final decidí hacerlo creí que iba a ser algo que iban a ver ustedes con buena cara parece que sí, parece que la mayoría lo está disfrutando así que ¿quién soy yo para arruinar su felicidad chicos? es lo que hay mira con la cara que te mira Cthulhu TV es correcto, es correcto vi tus resúmenes en la semana y son geniales gracias, hasta ahora tenemos tres resúmenes hice el de Jeeper Creeper Reborn que fue el primero que hice porque sabía que les quería ahorrar el mal trago a muchos vi que les gustó bastante luego les traje el de Glorious porque sabía que era una película que la mayoría no había visto solo los más fans, fans del horror cósmico y quería contárselas para que se animaran a verla que funcionó mucha gente me empezó a preguntar que dónde podían ver la película y ahora último hice el resumen de Hellraiser esa fue una película que literalmente tuve que vender mi culo para poder verla con todo respeto para los menores de edad por decir groserías, ¿verdad? literalmente tuve que vender mi ano para poder verla y cuando finalmente la vi diez minutos después ya estaba en Cuevana así que dije ya váyanse a la mierda con todo el pinche sacrificio que hice al menos al menos se las voy a resumir así que es lo que hay chicos